Hubo un tiempo en el que cada bateador que se paraba en el plato sabía que enfrentarse a él era casi una sentencia segura. Dominaba con una frialdad que hacía temblar incluso a los más grandes. No importaba quién estuviera al frente, siempre salía victorioso. Convertía cada juego en una obra maestra del picheo y con cada lanzamiento levantaba a un país completo. Cuando él subía al montículo, Venezuela se paralizaba para verlo lanzar. Esta es la historia de Johan Santana. Johan Santana nació el 13 de marzo de 1979 en Tobar, una ciudad pequeña pero vibrante de Venezuela. En un país donde el béisbol es el deporte rey, desde muy joven Johan mostró habilidades excepcionales. Sin embargo, en una época donde los recursos eran limitados y el acceso a infraestructura de calidad era escaso, su camino hacia el profesionalismo no iba a ser fácil. En Venezuela el béisbol no es solo un deporte, es una tradición que une generaciones. Los niños crecen jugando en las calles, soñando con las grandes ligas. Santana creció viendo a estrellas venezolanas como Luisa Paricio y Andrés Galarraga, quienes marcaron el camino hacia el éxito en el béisbol para los jóvenes. Con estos ejemplos, Santana comenzó a soñar en grande desde muy pequeño. Amaba el béisbol y nadie se imaginaba lo que estaba por venir para este grandioso joven con sueños gigantescos. Johan comenzó jugando en ligas locales, aprendiendo las bases del juego en campos de tierra y bajo un sol ardiente. Su talento llamó la atención rápidamente, y en 1995, cuando tenía solo 16 años, fue descubierto por un cazatalentos de los Astros de Houston, llamado Andrés Reiner. Andrés convenció a los padres de Santana para que éste asistiera a la Academia de los Astros en Valencia, Venezuela. Aunque inicialmente jugaba como jardinero central, Reiner reconoció el potencial de su brazo y lo convirtió en lanzador. Sus primeros años en Estados Unidos fueron difíciles. La barrera del idioma, la distancia de su familia y las condiciones físicas del entrenamiento lo llevaron a momentos de dudas y soledad. Tuvo varias temporadas con Houston en las ligas menores que dejaron mucho que desear, y Houston decidió no agregarlo al roster de las mayores, y los Marlins lo seleccionaron en el draft de la regla 5. Pero luego fue cambiado a Minnesota inmediatamente. Sin embargo, Johan no estaba dispuesto a rendirse. Sus días se llenaron de entrenamiento intenso, horas de práctica y un esfuerzo constante por aprender y mejorar. A pesar de las dificultades, su determinación y su enfoque en el juego comenzaron a rendir frutos. Johan Santana debutó en las grandes ligas en el año 2000 con los Minnesota Twins. Su primer año como novato no fue fácil, ya que tuvo que adaptarse a las exigencias de las grandes ligas. En el 2000 acumuló una efectividad de 6.49 en 86 entradas, principalmente como relevista. A pesar de las dificultades, los Twins vieron su potencial y continuaron trabajando en su desarrollo como lanzador. En 2001 y 2002, Santana siguió mostrando destellos de su talento. En 2001 lanzó en un rol mixto de relevo y apertura, logrando una mejoría en su efectividad a 4.74 y obteniendo su primera victoria en grandes ligas. Sin embargo, fue en 2002 cuando comenzó a llamar más la atención, registrando una efectividad de 2.99 en 108 entradas con 137 ponches, consolidándose como uno de los lanzadores jóvenes más prometedores de los Twins. Santana estaba preparando el escenario para lo que sería una carrera brillante, mostrando un dominio y una evolución que pronto lo llevarían a ser uno de los lanzadores más temidos en las mayores. El cambio de velocidad de Santana se convirtió en su arma secreta. No solo era un lanzamiento, era un engaño que dejaba a los bateadores completamente fuera de balance. Para 2003, Johan comenzó a demostrar por qué sería uno de los mejores lanzadores de su generación. Su control y consistencia lo hicieron un pilar en la rotación de los Twins, y la liga comenzó a tomar nota. Sin embargo, el ascenso al estrellato implicaba también una gran presión. Mantener el nivel, enfrentar a los mejores bateadores de la liga y soportar la carga física de lanzar más de 200 innings cada temporada. Pero Santana no se intimidó. Con cada desafío mostró que estaba listo para seguir adelante. Esa temporada terminó con una efectividad de 3.07, 12 juegos ganados y ponchó a 169 bateadores. La temporada 2004 fue un año inolvidable para Santana. Terminó con una efectividad de 2.61, 265 ponches, un whip de 0.92 y ganando 20 partidos esa temporada. Con estos números, Santana se llevó su primer premio, Cy Young, y los fanáticos de los Twins y toda Venezuela se rindieron ante su dominio. Sus actuaciones en el montículo se convirtieron en algo imperdible, y cada apertura era una demostración de su talento y habilidad para controlar el juego. Santana no solo fue un gran lanzador, también se convirtió en un líder dentro del equipo. Los jóvenes lo veían como un ejemplo, y los veteranos respetaban su ética de trabajo y dedicación. En Minnesota, Johan no era solo un jugador más, era un héroe. Los fanáticos de los Twins celebraban cada ponche y cada victoria como si fuera propia. Había nacido una conexión especial entre él y la ciudad. En el 2005, Santana continuó su increíble dominio, quedando tercero para el Cy Young, con una efectividad de 2.87 y 238 ponches, demostrando que su dominio no había sido algo de una sola temporada. En 2006, Santana no solo repitió la hazaña de ganar el premio Cy Young, sino que lo hizo de una manera que dejó huella en la historia del béisbol. Esa temporada fue aún más impresionante que la anterior, ya que dominó en cada aspecto del juego desde el montículo. Lideró la liga en victorias con 19 triunfos, registró una efectividad de 2.77, y acumuló 245 ponches, números que pocos han alcanzado en la historia de este deporte. Con esos logros, Santana se convirtió en el primer lanzador en liderar simultáneamente esos tres departamentos en la liga americana desde Dwight Gooden en 1985, un récord que habla de su control, precisión y resistencia en el montículo. Los expertos y analistas comenzaron a compararlo con leyendas como Sandy Koufax y Pedro Martínez, ya que, como ellos, Santana no solo dominaba a sus oponentes, sino que lo hacía de una manera que parecía desafiar las leyes del juego. Su talento, sumado a su dedicación y disciplina, lo había llevado a la cima, y su nombre ahora se mencionaba junto al de los mejores lanzadores de todos los tiempos. En 2008, Johan Santana fue traspasado a los New York Mets en un movimiento que sacudió la liga y generó grandes expectativas. Es un nuevo capítulo de mi carrera, estoy esperando a eso. Los Mets, ansiosos por regresar a la cima y competir seriamente por el título, apostaron fuerte por el talento del venezolano. Firmaron a Santana con un contrato récord para un lanzador en ese momento, seis años y 137.5 millones de dólares. Este contrato no solo reflejaba el valor que la franquicia le daba a Santana, sino también la enorme presión que le imponía. Los Mets esperaban que Johan fuera la pieza que los llevaría a la Serie Mundial, un sueño que los fanáticos neoyorquinos ansiaban desde hacía décadas. La llegada de Santana encendió la esperanza en la ciudad. Los medios lo consideraban el salvador que finalmente consolidaría la rotación de los Mets. Y los fanáticos se llenaron de entusiasmo, sabiendo que ahora tenían en su equipo a uno de los mejores lanzadores del momento. En sus primeras temporadas con los Mets, Santana demostró que, a pesar del cambio de liga y del peso de las expectativas, aún era una fuerza dominante en el montículo. En 2008, terminó con una efectividad de 2.53 en 234 innings lanzados, liderando la Liga Nacional en esa estadística y reafirmando su lugar entre los élites de las grandes ligas, quedando tercero para el premio Cy Young. Sin embargo, a medida que avanzaba su tiempo en Nueva York, el cuerpo de Santana comenzó a mostrar señales de desgaste. Las exigencias físicas de ser un abridor estrella, sumadas a los años acumulados en la MLB, empezaron a pasarle factura. Durante la temporada 2009, sufrió molestias en el codo que lo llevaron a una cirugía, y aunque regresó con gran determinación, los problemas físicos comenzaron a convertirse en una constante. Santana, que hasta entonces había sido un modelo de durabilidad y resistencia, empezó a batallar contra lesiones recurrentes que complicaron su rendimiento y limitaron sus salidas. A pesar de estos obstáculos, Johan seguía mostrando destellos de su habilidad excepcional cada vez que podía subirse al montículo. En Nueva York, sus aperturas continuaron siendo un evento esperado por los fanáticos, quienes aún creían que él podía guiarlos a la gloria. Lamentablemente, se perdió todo el 2011 por una cirugía, pero fue en 2012 cuando Johan Santana protagonizó la noche más memorable de su carrera con los Mets, un momento que ya forma parte de la historia del béisbol. El primero de junio de ese año, Santana se subió al montículo del City Field para enfrentar a los San Luis Cardinals, en lo que comenzó como un juego ordinario de temporada regular, pero que pronto se transformaría en un evento épico. Santana, quien había luchado contra lesiones durante años y cuya carrera se sostenía de un hilo, tenía una misión no solo de ganar, sino de reivindicarse ante sus seguidores y demostrar que, a pesar de las adversidades, aún podía brillar como antes. Los primeros innings pasaron sin que los Cardinals lograran conectar un hit. Cada lanzamiento de Santana parecía más afilado, más preciso. Los fanáticos en las gradas comenzaban a notar algo especial en el aire, una aura de grandeza. A medida que avanzaban los innings, la tensión en el estadio aumentaba, pero también crecía la esperanza. Los comentaristas en la cabina hablaban en voz baja, evitando nombrar lo impensable, como si mencionarlo rompiera el hechizo que Santana tejía en el montículo. A mitad del juego, el esfuerzo físico ya comenzaba a pasarle factura a Santana. Su hombro, ese mismo que lo había alejado del béisbol durante tanto tiempo, empezó a resentirse. Lanzamiento tras lanzamiento, se enfrentaba no solo a los poderosos bateadores de los Cardenales, sino a sus propios límites. Los entrenadores lo miraban con preocupación, y en cada descanso, Santana recibía atención en el banco. Sin embargo, la mirada en su rostro era de acero. Sabía que no iba a detenerse. Este era su momento, y estaba dispuesto a ir hasta el final. Finalmente, en el noveno inning, el estadio se sumergió en un silencio sepulcral. Santana subió al montículo por última vez, sabiendo que estaba a tres outs de la inmortalidad. Con 134 lanzamientos en su brazo, cada uno más agotador que el anterior, tenía no solo la mirada de los miles de fanáticos en Nueva York, sino el respaldo de toda Venezuela, su tierra, donde millones lo apoyaban con cada lanzamiento. En ese instante, el peso de dos naciones caía sobre sus hombros. Logró mantener a los Cardenales sin hits. Cuando el último bateador fue retirado, el City Field explotó en una ovación ensordecedora, y al otro lado del continente, Venezuela celebraba como si hubiese ganado una serie mundial. Santana había lanzado el primer no-hitter en la historia de los Mets, un logro que ninguna estrella anterior había alcanzado, un momento que quedaría grabado para siempre en la historia del béisbol, y en el corazón de quienes creyeron en él. Los comentaristas hablaban con admiración, destacando cómo Santana había vencido los pronósticos y el dolor para lograr lo que otros lanzadores en la historia de los Mets habían intentado y fallado. Para los fanáticos de los Mets, esa noche fue mucho más que una victoria. Fue un momento de redención. Durante años habían soñado con ver a uno de los suyos lograr un no-hitter, y finalmente, Johan Santana les había regalado ese sueño hecho realidad. La afición celebraba no solo el logro, sino el espíritu indomable de un jugador que nunca se rindió, incluso cuando todos los pronósticos estaban en su contra. Hoy, hoy, todos hicimos historia. Y eso es todo lo que importa. Gracias a ustedes, porque ustedes lo hacen hacer, ¿sabes? Y yo estaba haciendo mi trabajo, teniendo divertido. Y ¡sé, chico, acérdame! ¡Sí, chico! ¿Sabes lo que quiero decir? Pero a medida que avanzaba su carrera, las lesiones comenzaron a cobrar un precio alto en el cuerpo de Santana. Lo que en un inicio parecían molestias normales para cualquier lanzador, se convirtieron en una lucha constante contra el dolor. Santana intentó varias veces regresar al juego que amaba. Firmó con los Orioles y luego con los Blue Jays en busca de una segunda oportunidad, pero el daño en su hombro era irreparable, y cada intento de regreso venía acompañado de nuevas limitaciones físicas. Santana, quien alguna vez había sido uno de los lanzadores más dominantes del juego, se enfrentaba a la dura realidad de que su cuerpo ya no le permitía competir al nivel que deseaba. Finalmente, en 2014, Johan Santana anunció su retiro del béisbol profesional, poniendo fin a una carrera que, aunque más breve de lo esperado, fue una de las más impactantes que el juego haya visto. Su partida dejó un vacío en el corazón de los fanáticos y colegas que admiraban su talento y su dedicación. Su historia no solo es la de un lanzador excepcional, sino la de un guerrero que nunca se rindió, que enfrentó cada reto con valentía y que inspiró a una generación entera de jugadores y fanáticos. La grandeza de Johan Santana no solo fue anecdótica, sus números hablan por sí solos. Entre 2004 y 2008, Santana acumuló un impresionante war de 35.4, superando en su mejor momento a estrellas del salón de la fama como Chipper Jones y Vladimir Guerrero. Ganó dos Cy Youngs 2004 y 2006, y en 2006 se convirtió en el primer lanzador desde 1985 en lograr la triple corona del picheo. En ese periodo, Santana lideró la MLB en casi todas las categorías importantes. Efectividad, ponches, promedio de bateo en contra y porcentaje de envasado en contra. Su dominio fue tal que, con justicia, podría haber ganado hasta cuatro premios Cy Young en esos años. Aunque su carrera fue truncada por lesiones, sus logros lo colocan en la conversación de los lanzadores más dominantes de la historia, comparables incluso con el legendario Sandy Koufax. Hoy, aunque ya no lo veamos en el campo, su nombre sigue vivo en el corazón de los fanáticos y en la historia del béisbol. Sin embargo, el desenlace de su carrera fue tan abrupto como injusto. En la votación de 2018 para el Salón de la Fama, Johan Santana apenas recibió un 2.4% de los votos, quedando fuera de la boleta de forma inesperada, y con ello, viendo esfumarse su sueño de Cooperstown. Pero, aunque las estadísticas oficiales no le hayan dado ese lugar en el salón, en el corazón de los fanáticos y en cada recuerdo de sus lanzamientos perfectos, él ya ocupa un lugar eterno. Johan Santana es, y siempre será, una leyenda del deporte. Muchas gracias por todo lo que han hecho durante toda mi carrera, por el seguimiento, por el apoyo, por la buena vibra que siempre me han brindado, y de verdad se les quiere mucho y nos veremos pronto si Dios quiere. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias!